¡Suscríbete al canal! Trabajar con el asadón Por aquí tengo una selga Esta está bonita Esta está bonita así Es una selga Y aquí tengo el cilantro O el cilantro Lo he escuchado decir de las dos maneras Y a lo que los convoca Es al huerto bonsai El huerto bonsai Tiene los palto, ¿cierto? Tiene el pino carrasco Aquí está El pino carrasco está creciendo Ahí hay un palto Aquí está El transparente Que le corté todas las hojas Para que siga tirando para arriba Por aquí hay un palto Otro palto Esta es una papa Y allá hay otro palto Y ahí está el otro palto Y lo que les quería mostrar Es la actualización de los arbolitos Que plantamos la otra vez En un video En un video que se llama Un regalo que me envió un suscriptor De Luis Cortés Y muchas gracias amigos Mire, está Este arbolito está Está brotando, ¿cierto? Faltan dos días Para que comience la La primavera Aquí Este es un El arce japónico También está brotando Está muy bonito Y por acá Pasamos a este otro arbolito Que No sé cuál es Pero Le voy a ir dejando Los Los nombres Ya amigos Que también está brotando ¿Cierto? Este es un olmo Creo Sí, sí Es hoja de olmo También está brotando O el almendro No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo bien amigos Discúlpenme Pero les voy a dejar Los nombres Porque El amigo Luis Me los dejó Y si no Le pregunto De nuevo Está brotando este Aquí pasamos Al Membrillo Este sí que es un membrillo Por la hoja Y También está brotando Brotó por todos lados ¿Cierto? Y aquí Hay otro arbolito Que también está brotando Que Yo pienso que son como Olmo Y el único Que no me No me funcionó Fue este Que no ha brotado Para nada No 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 sabría decir Si es que se está secando ¿No? Me Le Le doblo Así como la ramita Y no se No se quiebra Está como tan Seco Seco Tengo la esperanza De que De que pueda De que pueda Brotar Durante la primavera Faltan dos días Faltan más o menos Aproximadamente Como dos días Para que comience La primavera Acá En Chile Por acá Donde estamos Y Y eso pues amigos Les quería mostrar El Los arbolitos Que están brotando Cierto El Olmo O sea El Olmo El El arce Japonés Que me envió Muy bonita La hoja Y Y están brotando El único Que no No ha brotado Es ese Que No sabría decirles Que es lo Que es lo que le pasó Pero A lo mejor No resistió Todo el proceso Que tuvo Del envío Hasta que yo Lo planté Y todo eso O quizás Después la humedad Después de que lo planté La humedad No tuvo tanta humedad No sabría decirles Amigos Pero Los demás Lo Planté Siete Y seis Funcionaron Y Y vamos a ir a ver Ahora Un Uno arce Que tengo Uno que me dio Ernesto Y Y el otro Que se lo compré A Don Edgardo De Jardín Horatay Bonsai Vamos para allá Y aquí están Los arce Pues amigos Aquí está El arce Que Que me envió El amigo Ernesto De De Bonsai Abono Que lo planté En el colador Y acá Tengo el arce Este es un arce Tridente Y este Un arce Japonés Este arce Es la misma Variedad Del que Tenemos En el huerto Y este Un arce Tridente Que la hoja Tiene tres puntas Este La hoja Tiene más puntas Si se pueden Ver Darse cuenta Por aquí Tengo la higuera Que está Brotando La yuca Que está ahí Por aquí Tengo el manzaneque Que igual Está brotando Este Un Un ¿Cuánto se llama? Un 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 roble Por aquí Tengo El El Ciprés Que quiero hacerlo Padre e hijo Acá está El 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 Olivo Que lo quiero hacer Raíces Expuestas Y más o menos Como estilo Acantilado Y miren amigos Anoche Lluvió Muy fuerte Aquí Aquí tengo el bancal Y Lluvió fuerte Y miren Cómo me dejó El musgo De aquí El viento El viento El viento Porque había Había lluvia Y había harto Viento muy fuerte Y me Me llegó a sacar El El musquito De la maceta Así que Voy a ordenarle El musquito De ahí Y Y eso Y eso Espero que Les haya gustado El videito De la Actualización De los De los Arces Y de los De los Arbolitos Que están En el En el En el Cuerto Aquí también Miren No me había dado cuenta Igual falta Muco También Ahí está el Muco Se anduvo cayendo El viento Estuvo muy fuerte Ayer el viento Si incluso Dejé Unos Bonsai En En el Invernadero Por si acaso Y Y eso Pues amigos Espero que Les haya gustado El videito Aquí En Chile Estamos Estamos En nuestras Fiestas Patrias Así que Estamos Disfrutando Y Hay que Disfrutar Con moderación Y eso Pues amigos Brindo Por mis Suscriptores Que me están Viendo Y brindo Por mis Bonsai Que en el jardín Están Creciendo Los vimos Los vemos Y los vamos Cuarenas Manei Y hasta el próximo Vídeo Se conoce Como transparente Le vamos a cortar El ápice Y Le voy a hacer Alguna selección De 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 yemas Porque Está brotando Está brotando Como un loco Y también Le vamos a hacer Le vamos a cortar El ápice A este Abedul Que está Está brotando Como pueden ver También Le vamos a cortar Pero a este No le vamos a cortar El ápice Le vamos a cortar Todas las ramas Así que Vamos a comenzar Me complica un poco Pero Nada es imposible Y La vamos a cortar Ahí No le vamos a cortar No le vamos a cortar Gracias.